El bol de la perla lo hicimos en aquel momento porque no teníamos ninguna facilidad en aquel momento. Es buena para nosotros, en verdad, el alcohol skate cuando nos diera la gana. Eso lo hicimos en verdad más para nosotros, no queríamos sacarlo para el público en general. Pero lo hicimos con tanto orgullo, tanto esfuerzo, que pues se nos fue a las manos internacionalmente. Desde que empecé a correr fue eso, nadie me lo va a construir, nadie me va a dar nada para construirlo. Lo hago como quiera, lo busco, lo encuentro, lo pregunto, lo consigo por ahí de la mano. Mano, cuando no se dio el superproyecto que yo estaba proponiendo para aquí, cosas irónicas de la vida, de esta punta norte de la isla de Puerto Rico, del Atlántico, miramos en la otra punta de la norte de allá, y el barrio tal vez más admirado de Puerto Rico en la perla, el bol de la perla. Una vez el programa de arte público optó por la propuesta de la Concha Estudio, Chemi Rosado Sejo fijó su mirada en el barrio de la perla del viejo San Juan. Allí, con el permiso de la comunidad y con la ayuda del veterano skateboarder Roberto Cortés, se empezó a construir el bowl de la perla. Al principio nos miraban como si estuviéramos locos, y decían, ya, lo que hace esa gente ahí, que están metidos, que ustedes hacen, y se le decían, una piscina, ¿una piscina para qué? ¿Una piscina? ¿Una piscina? ¿Han visto en el océano? Sí, aquí está la piscina. ¿Por qué estoy haciendo el bowl? ¿Entiendes? Entonces, Monday, 3, Friday, Saturday, Sunday, ¿verdad? ¿Estoy haciendo mis rampas? El bowl de la perla fue el resultado de una colaboración entre estas personas y varios residentes de la comunidad. Juntos, construyeron un espacio libre de costo que se adapte a las necesidades de los mismos skateboarders y a la comunidad. Originalmente utilizado como el material ideal para construir parques de patineta durante la década del 70, el cemento ha vuelto a ser la superficie preferida para la construcción del parque hoy día. Como se está haciendo, es a mano, tú sabes, no hay otra, sin recursos, o sea, que recogiendo cosas de aquí mismo también, que es parte de la idea. Por fuera se ve claramente todos los cantos de casas que han destruido, que tiran aquí mismo y que los venimos recogiendo y rehusando aquí. El gobierno, tanto la alcaldía como el estatal, ninguno de ellos nos ayudó a bregarlas ahí, o sea, que no da nada, nada. Pidiendo aquí, pidiendo allá y buscando y buscando y buscando. Hasta hoy, hasta hoy en día estamos esperando ayuda del municipio y del estatal. El barrio de la perla es una de las comunidades más antiguas de Puerto Rico, poblada por gente de campo que llegaba a la ciudad en busca de comercio. La perla es un terreno invadido frente a la playa, entre la tierra y el mar. El bowl, a su vez, es una referencia visual al lugar en donde está construido. Está bien. Aquí hay unagoidad donde está lanzando la olla aquí. Aquí hay una costa natural high. Vamos tapar ese barrio de entrar en la acción deoblo. Y vamos a ir hacia donde está y desplejando un lugar en donde está ahí. Acámonos la caja. y puedes rodar tu borde todo el camino hacia allá. Es hot. ¡Hot! ¡Very smooth! ¡And they gotta drink! ¡So that's it! ¡The borde! ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! ¡Puro que sí!